Mi nombre es Carlos Gutiérrez Angulo, soy pintor, me gusta experimentar con técnicas exclusivamente en pintura. Yo le llamé bosque urbano y es también utilizando un poco lo que hago también con la pintura, que me gusta agregarle cosas físicas encima al soporte. Esto tiene que ver mucho con la solución plástica de una caja arte-objeto, finalmente las tres dimensiones presentes y utilizo materiales prácticamente de construcción ya de desecho, hago mis recortes, ensamblo y esto es el bosque urbano digamos de una de una alameda, de algún parque de la ciudad. Pues yo aquí vivo todavía rodeado un poco de... aquí al otro lado hay una milpa muy grande y aquí enfrente está el bosque y las montañas. Entonces ves también cómo ver cómo se van perdiendo las áreas boscosas. Pues pretendía ser mi pequeño bosque y le di un contexto urbano, es como una cuadrícula de una manzana digamos con su pequeño bosque al centro y por resolverlo en términos tridimensionales. La maculatura es de billetes de mil pesos. Esta maculatura es la que es la que ya trae a la caja. Yo le integré todas estas cosas de mis láminas, mis clavos, mis láminas oxidadas y mis recortes del bosque o de los troncos. De nosotros los pintores dudo que alguno hoy, alguno antes haya utilizado este tipo de papel, ¿no? Como soporte o como texturas o como aglutinante o como lo que sea. Tiene un comportamiento a la humedad y a los aglutinantes, a todo, muy diferente a cualquier otro papel. Siempre te llama la atención y particularmente ya cuando entras en esta dinámica, más aún.